Hola amigos, hi guys, welcome back to my channel, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer otro look con Morphe Dare to Create We're going to make another look with Morphe Dare to Create, just the last one Just because I really think the palette is really functional Ya va a ser el último que hacemos con este, bueno, se ha enfocado a esta paleta Porque la verdad, la paleta es demasiado funcional, o sea, tiene de todo Y hay que sacarle el jugo posible a la paleta We just have to squeeze out as much as we can out of a palette Because it costs money, not expensive, but still, you want to get your back for your buck Entonces, vamos a hacer un look más neutro Which is going to do a neutral look Because my last looks has been a little bit, you know, colorful So I'm going to keep it on the down low, well, down low Vamos a hacer el look más neutral, como dije Ya que los otros looks que he hecho en los videos pasados Han sido looks un poquito más coloridos y folklóricos Entonces, este va a ser un poquito más neutral My face is done, my everything is done Ya tengo toda la cara hecha y vamos a ir directo a los ojos We're just going to go directly into the eyes So I'm going to start with a Real Techniques Shadow Brush Voy a empezar con esta brochita de Real Techniques I'm going to go into this color right in the middle It's a very peaches and cream kind of color It's a color muy cremosito Just dab a little And I'm going to put it right on the crease As my transition color Agarro y lo pongo justo un poquitín arriba De donde se abre el párpado para que sea mi color de transición Now that's done As you can see we have our transition color Ya tenemos nuestro color de transición Ahí vamos a dar una brocha más pequeña We're going to get a smaller brush This is also Real Techniques This is Real Techniques And it's called the Base Shadow Brush Así se llama la brocha Base Shadow Brush Vamos a profundizar como siempre De arriba a abajo We're going to deepen a little bit With another transition color from the palette Actually we're going to use this more of a cool toned Vamos a usar este que no es tan cálido We're going to use this cool toned brownish Right there Right in the middle of We see the colors right there Ahí es el color principal Vamos a ir justo acá abajito We're going to go right below it So we can deepen the crease Para profundizar un poquito más Ok now that's deepen Ya que profundizamos justo aquí We're going to build up on our outer corners With a darker color Vamos a como que a oscurecer Solamente las afueras del ojo Con un color más oscuro Usando la misma brochita Porque nos ha ido porque está un poquito puntiaguda We're going to use the same brush Because it's a little pointy Which helps us to get the color right in there And for that we're going to use And for that to deepen the area Para oscurecer ahí vamos a usar este color We're going to use that to deepen this area Just towards the outside Solamente hacia las afueras del ojo Ponemos y difuminamos We place and then we blend out the color With that same brush Now I don't know if you can see Right there There's a line No sé si pueden ver Pero ahí hay una como que Línea de color a color Aquí, aquí Aquí, aquí Y lo que no queremos es que se note esa línea Por eso siempre les digo que hay que definir Pero that's why I tell you guys To always blend Out rough edges Because we don't want that line We want it to be A smooth transition Siempre queremos Que la transición de colores Sea lo más suavecita Y de lo más Este Natural posible Ya que lo difuminamos bien Now that we blended it out We make sure there's no harsh lines Right here In the middle of the eye So we blend that eye shadow As well Nos encargamos de que no haya Igual Ninguna línea Aquí justo En donde hay sombra Y en donde no hay sombra Difuminamos eso también Súper bien I'm going to go on my lower lash line Voy a hacer A la línea de acá abajo Las pestañas pequeñas I'm going to grab a pencil brush Voy a agarrar uno de lápiz Y voy a correr El primer color Que pusimos I'm going to put in the first color That we started with With this Which is kind of like Peaches and cream Lo pongo por todo el ojo I'm going to put it on All the water line Con este color Vamos a tratar de bajarlo Lo más posible Aquí Para poder profundizar Más cerquita las pestañas With this color We're going to Try to put it As low as possible So we can Deepen this area Lower to the lash line And you can still see the color Underneath The deepest color It's going to make sense When we make it When we make it happen Now that we have That first color We're going to We're going to go in With a flat brush Vamos a ir con una brochita Ya que tenemos este color Vamos a ir con una brochita Que es así Que es este Plana Para Poder meternos justo ahí So we can put it right there And not blown out That Not blown out That eyeshadow We're going to use The second one We use We're going to use this Bueno vamos a Con este Y lo que hacemos Es lo pongo justo Donde está el crecimiento De las pestañas I'm going to put it right Where my lashes are See that you can actually see The first color And then the second color Now that's blended out Como pueden ver Que tengo primero el color Y luego el segundo color Lo que vamos a hacer es Profundarse un poquito más Con el último color Que usamos Que fue el más oscuro We're just going to Deepen that out With that deep color That we used At the very end For our outer craters We're going to grab The same brush Vamos a Con la misma brochita plana And we're going to Go as close As possible Vamos a ir más cerquita Lo más cerquita posible A donde está El crecimiento De las pestañas Sin picarnos el ojo And you can see How now it's deepened And we have The same colors Up and out Ya vieron como Se profundizó aquí Tenemos los mismos Polares Arriba Y abajo Ahora lo que vamos a hacer Es I told you guys We're going to keep These neutrals So That's basically it What we're going to do Is Dun 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 Um Put it down And back So we're going to Create a liner With this felt Liner Vamos a hacer una línea Con este Con este plumoncito Nothing too big Nada Extraordinario Nada Wow No una línea hasta acá We're not going to make The line All the way To our eyebrows Something subtle Of course You can always Extend it As high as you want You can do Whatever you want With it I'm just Showing you A very Neutral way To use this Pueden hacer lo que Ustedes quieran Pero solamente Les enseño Lo más neutral Me voy a tener que Callar porque no puedo Hacer la línea Y hablar Entonces Déjenme les enseño Como hago la línea Y ya I'm just going to shut up While I do the line For me That's it Para mí Eso es todo Lo que se necesita Ya les dije Hagan como ustedes Prefieran Do whatever You guys want This is just a subtle line Because I don't want to cover All the eye shadow We did Which is very good blending So What I did I just did the little tail And then from that I came on to the eye Lo que hice Fue Hice la colita Primero Y después de ahí Me regresé A la parte interior Del ojo And you just have to make sure That both lines Are even Or are even As you can get them Solo se tienen que Seguir de que las dos líneas Estén Lo más equivalentes Posibles O Lo más Igual Posible Y Hacer lo mejor que puedan Pero bueno Me voy a poner rímel Y ahorita regreso I'm just going to put mascara on And I'll be right back Ok guys Amiguitos Amiguitas Y que me vean I didn't know What color to use I was in between colors I was in between Colourpuff Lovebug And Colourpuff Ultra Satin Prime Prim Prim P-R-M P-R-I-M Prim So I put prim On my lips Because the eyes Are pretty neutral So we can kind of like You know Step it up On the lips Me puse este más fuerte En los labios Ya que los ojos Son muy neutrales Me voy a poner este gloss Arriba Así que I'm just going to put This gloss on top And see how You know Works out This is by Bare Minerals Es de Bare Minerals El gloss A ver si nos gusta Y si no tan sencillo Te lo quitas Y te los goles a pinta If you don't like it You can always Take it off And redo them I think I like it Me gusta Creo que esta I think this color Lovebug Could go But I mean Looks good You know Neutral eyes Bold lips Ojos neutrales Con unos labios Un poquito escandalosos Pero I think it's going to look good And the eyes You know Like I said Pretty good Neutral No false lashes Sin pestañas Posizas Pero pueden hacer Lo que ustedes quieran You can do Whatever you guys want I just think It's you know It's a very wearable Everyday kind of look Or even you know Night out Friends You can Like I said You can kind of like Lamp it up with falsies You know You guys do you I'm just showing you You know Different options I would like the video Espero que les haya gustado Este video Otra vez con la paleta Ya saben Realmente se puede hacer Millions cosas Con esa paleta You guys can do A thousand things With that palette And it's very versatile Super versatile Entonces se las recomiendo Muchísimo I really recommend it And Please Give me likes Any comments And subscribe to my channel Por favor denme like Suscríbanse Cualquier comment Ya saben Póngamela Besito a todos Kisses for everyone Bye guys Ok guys Super quick I'm back Ya regresé No nos puede dejar Asicolas I cannot leave you hanging out So I just changed My lip color Yes I did For love bug Of Colourpop Instead of having The prim Or P-R-I-M That one So this is how It looks So this is how It looks like Así se ve Este color Que es un poco más Rojizo Más ladrillo Que se transfere Así a los labios Me puse el mismo gloss I just put the same gloss On top But this is more Kind of like A very dark brick color Which goes a little bit With the brownish Of the eyes So There it is guys It's up to you Ahí está Ahora sí Les mando un beso Chao Yeah That's it This is it guys Thanks for watching And I hope you like it Please subscribe Bye Bye